Este es un globo de sol, o sea que no tiene mecha ni esas cosas de toalla higiénica, no. Esto es con aire caliente. Se va por el cielo en segundos. Y el rojo. Esta vaina de elevar globo tiene que tener música. Y el cartabrudo es lo que tenía. Ah, este es el globo de sol. Aire. Versión beta se va a ir, este barrigón. Mucha gente en Itagüí va a decir que es un ovni. Pille de lo en Facebook y verá. Que están de protestas. Ahora va. Lo mejor es que va a caer en mi casa en San Antonio de Prado. La tapa, la tapa. Ah, pues debo el sol. Por la parte oscura. Gracias. Pongámosla ahí en las cebras que siempre se ve fotogénico. No, este niño no es capaz de con ese globo. Mira, mira. Llego a ayudarle. Por la parte negra. Y si te doy el público, se casúa. Ah, qué pasión. Pues deje la tapa, la tapa.